Este video tendrá mucha calidad ¡No! ¡Campos! ¡Uh! ¿Dónde? No está mal ¡Uh! 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 ¡Ah! ¿Es este un suscriptor? Oye, no está mal, ¿eh? ¿Cómo va a ser F? ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Y ese sobre? ¿Es de 86 o más? A ver, ¿qué sale, chaco? A ver, ¿qué sale? ¡Oh! ¡Movete! A ver... Y Toni Kroos, chaco, Toni Kroos Pa' que lo tienes en B-Row A ver, ¿qué hay por acá? ¿Qué hay por acá? ¿Qué hay por acá? ¿Con el queridísimo de a ti? ¡Ojo! ¡Rodgi, bien! ¿Rodgi, chaco? Buena me... Lo siento, amigo, tranquilo, amigo Pack de dos jugadores, 86 ¡Ojo! ¡No! ¡Ay! ¡Chavisimos! ¡No! A ver, ¿qué sale? ¿Ojo, caminante normal? ¡Ojo! ¿Alison? ¡Ojo! 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 ¡Neymar ¡Neymar, chacos! ¡5 y 5! Este es mejor que ver, guay, ¿eh? Neymar Y Fabiño, chacos ¡Qué bien! Buen sobre El único hueón que se lucida por Neymar en mayo ¡Ojo! ¡Ojo! Oye, ¿cuántos tos voy ya? ¿Es de mi quincea o no? No me lo creo Mierda ¡Elevan dos! ¡Ay, Casemiro! ¡Mi padre! Oye, qué sobrazo, amigo Tenemos calidad Pa' jugador de todas De la Eredivice Vamos a ver Holandés Puta madre ¡Vamos ya, chacos! Eredivice De toda la vida No quiero ver a Goku, ¿eh? No lo quiero ver Puta madre Me cago mi minto Eredivice Eredivice Holandés ¡Tamare! ¡Ah! ¡90! Bueno Renta por Tony Kross Este video tiene mucha calidad ¡Y no! ¡Y el chaco! ¿Qué? ¡No! ¡Ojo! ¡Ojo! Eredivice Puta madre O te va a des este cojudo ¿Unde dice? ¿Vamos? ¡Sí! Puta madre Otra O iban 13 días Chaco Se llama no mi papá creo ¡Sobre 86 Soy cojudo! ¡No! ¡No! ¿Por qué la abrí? ¡Uh! Tenemos aquí El panayonas Misalón No, no creo que es un error Por acá La mejora diaria Bien hecho amigo Tienes que hacerla Tienen que hacer la mejora diaria ¡Ojo caminante! ¡Ojo caminante! ¡Ojo! 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 No se abre amigo No se abre compañero ¡Ojo! 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 ¡SI! Comunidad 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 Amigo o Neche ¿Eres elright claro? No Oye, es deje asegurado Esa vaina, eh Me gusta ese tipo de causa A ver qué sale Ojo ¡Ojo! Tabernier Bueno, al menos cambiamos Entre Tabernier y Dejea Creo que Tabernier está bien Muy duquito, ah A Crazy le sacas a Crazy Ojalá le sacara a Crazy A Crazy Por eso, por eso Para pagar el mierda Este video Tiene calidad Vamos a ver qué sale por acá, chicos Hagamos el Tico Bobby El Tico Bobby El Tico Bobby Me se lo dejé repetido ¡Buena! ¡Uy, uy, uy, uy! Es un poco raro La pantalla está un poco rara Está un poco rara Pero esto es Primer Mundo, chicos Estamos en Ahorita En Discord A ver qué le sacamos Comunidad ¿Para estos? Ah, Tabernier Oye, no pasamos De Robertson todavía Otro Tabernier Bueno, voy revulsivo Para que juegue volante Lateral, todo A tu equipo está bien, amigo Rich Pero... Pero... Caraboc